¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Verdad Dios que sí, señoras y señores! ¡Saludos allá para todos mis vecinos de Chicago! ¡La Unión Americana! ¡La Suprema Silla del Gineteo de la Selección Balecana de Copa Sambia y Arsenio Guerrero! ¡A ver! ¡Buenos saludos! ¡Más saludos! ¡La segunda guarnacha! ¡Más saludos! ¡Más saludos a Trump! ¡Más saludos también! ¡Más saludos! ¡Más saludos a Trump también! ¡Tenemos la película! ¡La película aquí en Estarita! ¡No tomas nada! ¡Ya nada! ¡Andas bien lento, gallo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡También allá está el hijo de Barney! ¡Allá anda otro de qué lado! ¡Sí! ¡Aquí está Zepillín! ¡Allá para la señorita Sofía! ¡Está la gallo! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Saludos aquí para Zepillín! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos aquí para mi! ¡Más saludos! Y aquí está, ya llego a... ¿Cómo se llama? ¿Santanía? Y ya no me cuesta pasarle para acá cualquier güey. Me da un momento. Porque me dice, vamos, vásemos todos, ya saben, trabajamos en esta área. Y ya que se ve, hasta ahorita hemos trabajado bien. Siento que es inteligente, siento que es mi público. Y siento que me ha gustado empezar y seguir aquí con ustedes y ser desobrados. Quiero que se den fuerte el aplauso, todos los chicos. Quiero que se den fuerte el aplauso, estamos debiertos, familia, fuerte el aplauso. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esa es mi gente, ya vi, que están bien guando y no gritan. A ver, ¿cómo estamos? A esto. Mujeres, quiero que cuando diga fuerte el grito de mujeres, es un grito, pero de mujeres, bravas. A ver, fuerte el grito de las mujeres. Hasta mariconas gritan. No quiero que no sean las mujeres. A ver, fuerte el chiflido de los hombres. A los hombres se les salga el aire por otra parte. Vean el grito de las mujeres. Ayer un señor me comentaba, ya saben, el trabajo del payaso de rodeo no es lo normal del payaso de rodeo. Tienen que bajar al coreano y decir un chafanisco vacío a un señor y se lo juegue porque aficionan a los maricotitos. Dicen que ya no digan que por los maricones, que porque hay muchos. Que ya hay chinentes maricones, músicos maricones, ganoreros maricones, presidentes maricones, del público, que ya saben los maricones. Bayaso, todavía eso no se sabe, eso no. Bayaso no. Pero, vengan, a ver, hombres y mujeres. Cuenta el grito de las mujeres. Ahí va. La mujer, diga, a ver, y manda. ¿Sí o no, mujeres? ¿La mujer manda? Sí. ¿La mujer manda? Sí. La mujer manda. Lo único que nosotros los hombres no las obedecemos. ¡Hombres! ¡Un chiflido de los hombres! ¡Maricones! Vamos a querer, rápido, siete niños juntitos en el centro del juego. ¡Oh! ¡Vamos, álgame, Dios! ¡Familia! Quiero pedirles el aplauso. Esperen, 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 ahorita vamos. Soy su amigo, me considero su amigo, porque hay gente que me da por la amistad, no por lo que hago. Pero hoy, viene un amigo, es payaso, y la enseñanza cuesta. A lo mejor nos trae algo nuevo, la mayoría de los míos está choqueado. Yo he salido a distintas partes, y hay un payaso en un corral, y me cierran la puerta, dicen que su plaza es de ellos, y me tengo que esperar hasta que ellos trabajen, y hasta que ellos pidan. Y aquí están todos los pedidos. Vengo por la pura moneda que me dan. Algunos me dan un billete, una moneda, unos me pican el de atrás, y todos ya se chupan el dedo, y unos me la raya. Vamos a pedirle presencia del payasito. Mi amigo payasito, a ver, pasa en el centro, ¿cómo te llamas? No hay material, vamos a ver. A lo mejor nos trae algo nuevo, vamos a dejarlo. A lo mejor nos trae algo nuevo, vamos a dejarlo. A lo mejor me gusta apagar la luz de nadie, pero ya la mía no. Vamos, viene, háganos a ver a payasito, a las dos. Por ahí, alcenos la mano, o díganos si están preparando algún material. Payasito, si no llegas a la de tres, te quedas fuera y sigo. Ay, ya bien, el payasito. Fuerte el aplauso para el payasito que nos visita, ¿de dónde? ¿de dónde? Es payasito de Pachuca. Pachuca, sí, nada más. Ok, le vamos a ceder a los mexicanos, porque nos salude, y vamos a ver qué nos trae. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para el payasito de Pachuca. Ok, ¿y cómo estamos? Fíjate, la señora de ya sea... Vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas todos juntos. ¿Y ustedes qué? ¿Van al colegio? A ver, niños que estén bien sentados, cruzados de pies. ¿Qué voy a regalar? Pelotas dulces a los niños que estén bien sentados. ¿Quieren que me regalen fuerte, fuerte el aplauso para los mayordomos? Fuerte, fuerte el aplauso. Amigo, gracias por prestarme el espacio. Estamos hoy para festejar, ¿y están contentos? ¿Sí o no? No se escucha. Echen ganas. Vamos a motivarnos de este lado. ¿Quién quiere tomar? Levanten la mano. Eso, ¿quién quiere tomar? Vamos a invitar, vamos a empezar con el primer concurso. Queremos una persona mayor de 18 años. Rápido, una mamá valiente, rápido. ¿Quién dijo yo? Eso. Niños, espérenme allá. Ahorita pasan ustedes. Espérenme allá. Rápido, una mamá valiente, ¿quién dijo yo? Rápido. Bueno, un papá valiente, rápido. Un papá rápido, un papá rápido a la una. Un papá rápido a las dos. Rápido, un papá borracho. Bueno, fíjense, como no saben, voy a regalar la primera pelota al niño que me traiga a su papá borracho. Rápido. Una pelota rápida para el primer chavito que me traiga a su papá borracho rápido. A la una. A las dos. Y a las... De este lado, nadie. ¡Cúrrele! Sí, vente para acá. Un papá borracho rápido. ¿No hay? En más, en más, fíjense, para los hombres que les gusta tomar, Chavacanito Show les va a regalar una chela. Échame las chelas, hijo. Fíjate, me voy a poner la del Puebla. Les voy a invitar una chela. Fíjense, fuerte el aplauso para el señor. Uy, dos cervezas. Cuatro de... ¡Ay, ay, ay! Fíjate. Este ya viene... Con el fabuloso fuera. ¡Ay! ¡Mira, hija! Sale, agárrate pelota, hijo. Eso, agárrate pelota rápido. Vente para acá, hijo. Eso. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús bendito. ¿Sabes en lo que te metiste, Jesús bendito? ¡Rápido! ¡Una mamá rápido! Mayor de 18 años, rápido. No hay mujeres. Sale, pásate con tu pelota, hijo. Aquí déjame a tu papá. Nadie se lo va a robar. Pásale a tu lugar, hijo. Eso. Oye. ¡Ven para acá, hijo! ¡Ven para acá, córrele! Tú no, hijo. El niño que está sentado está allá, hijo. No, no es cierto. Oye, mándale un saludo a la cámara de Televisa, hijo. Sí. Mándale un saludo a la cámara de Televisa. Así. Hola, buenas noches. ¡Y chavitas! ¡Un saludo, hijo! Así, mamá, no. Qué groserías no, hijo, eh. Pásale a tu lugar. Rápido. Una mamá valiente. ¿Quién dijo yo? No hay mamá. Bueno. Una persona mayor de 18 años. Señoritas no quieren participar. ¿No? Rápido. Otra pelota. Para el primer chavito. Niño, niña. Que traiga a su mamá en este lado. ¡Rápido! Música, maestro, tantito. Mientras tiene la mamá valiente rápido. ¡Uy! ¡Chétale! Eso. Todo el mundo mañana con las palmas. ¡Venga! Espérate, espérate. La señora Cauda, voy a subir a tu lugar y le voy a dar un beso en la trompa. ¡Sale! ¡Música, DJ! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Este lado! ¡Uy! ¡Era bien! La charra. ¡Payazo! ¡Ven por mí! ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Sale! ¡Rápido! ¡Una mamá valiente rápido! ¿Quién dijo yo? ¡Rápido! ¡Una que se quiera ganar una pelota completamente gratis! ¡Rápido! ¡Una pelota! ¡Este lado no hay nadie! ¡Mayor de 18 años para hacer este concurso! ¡Rápido! ¡A ver! ¡Hija! ¡Tú córrele y ven pa' acá! ¡Eso! ¡Córrele hija! ¡Tú córrele y ven pa' acá hija! ¡Y todos después! ¡Qué pasa! ¡Vas a escuchar! ¡Ven por ese hotel! ¡Va! ¡No me deja! ¡A ver aplauso! ¡Ven por hija! ¡No es que eres valiente! ¡No! ¡Una bien aventada! ¿Quién dijo yo? ¡Una bien aventada rápido! ¡Dígame este! ¡Ah! ¡Dígame este! ¡Ah! ¡Wow! ¡La de menos! ¡Una huelga! ¡Una huelga! ¡Córrele abuelito! ¡Córrele! ¡Sí! ¡No quieres pasar hijo! ¡Es de chicarse una chela! ¡Bueno! ¡Un señor mayor de edad! ¡Abuelito! ¡Ahí viene! ¡Fuerte el aplauso! ¡Si hay valiente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Uy! ¡Cárele hija! ¡Esto se va a poner chido! ¡Córrele! ¡Esperamos! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Esto se va a poner bien chido! ¡Eh! ¡Oye hijo! ¡Tú me auxilias! ¡Va! ¡Tú me auxilias! ¡Vamos a hacer el primer! ¡Estos somos los jefes de grupo que estamos representando a la fiesta aquí! ¡Escondido! ¡Él es el comisario! ¡Mande saludos a ver comisario para los jefes de grupo y para el comisario que se encuentra la vida aquí con nosotros! ¡De todos los que están en Estados Unidos! ¡En Dallas! ¡En Wisconsin! ¡En Tennessee! ¡Usted quiere que se den por allá todos los paisanos! ¡Un saludo por ahí! ¡Gracias! Saludos para mi hermano Silvestre Morales, mi hermana Teorra Morales, Noris Morales, Silvestre Morales, y para mi hijo Juvenal Morales, para mi tío Javier Pineda, desde Ricanal, Norte Carolina, para mi Pineda Germán Mojica, y para toda la galletada que estamos allá en Estados Unidos, la chingana que estamos aquí con nosotros, disfrutando de la fiesta, carayos. ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos, cuicuí, cabrón! ¡A ti y a tu papá! ¡Te mando saludos, hijo Federico, que estás en Nueva York! ¡Aquí estamos con la fiesta, en tu pueblo, la escondida, Noris! ¡Muchos saludos para todos! ¡Muchos saludos para ti, para mi nieta, niña! ¡Que estés bien, niña! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Muchos saludos para mi hijo Antonio, que se dedica el huachito, mexicano, a Cindy, que se dedica en Nueva Las Vegas, y ya es todo! ¡Gracias! 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 A ver usted, un saludo también para tus amigos Un saludo para todos los que están aquí en Estados Unidos Gracias